Ok, en esta pregunta 29 tenemos dos tablas y composición de funciones, se aplica G primero y F después, en este caso, G primero, F después, en este caso comenzamos con que X vale 3, el valor que siempre esté metido aquí en el paréntesis va a ser el X, entonces empiezo con 3 y hago los 3 huevitos, entonces acá primero se aplica G y después F, en G vale 3, la función G es esta, cuando la X vale 3, entonces cuando la X vale 3 me da 2, entonces yo vengo para acá, ahora está la X y está la Y de la función G, ahora voy por aquí, ahora está la X y está la Y de la función F, cuando X vale 2 en la función F, vean que aquí dice F, cuando X vale 2, entonces la respuesta nos da 6, entonces aquí lo correcto sería un 6, ok, y esta otra, dice que es factible efectuar la composición G en F, ok, para que esto sea factible, yo ocuparía, empezar con F sigue G, empezar con F y sigue la función G, entonces si yo voy a empezar con F, como esto no tiene un número, yo tengo que empezar con todos los números del dominio de F, entonces tengo que empezar con 0, 1, 2 y 3, entonces con 0 me da menos 4 y ahora yo ocuparía ir al menos 4 en la función G, en las X de la función G no hay un menos 4, entonces este menos 4 no está en G, por lo tanto esto no puede ser factible, porque eso es como una cadena, yo necesito, por ejemplo, con 1 me da 2 y después yo me vengo aquí al 2 y con 2 me da 1, yo necesito que si el 2 me da 6, entonces yo regreso aquí y veo el 6, pero no está, entonces si un valor ya no está en la siguiente tabla, ya no sirve, no es factible, entonces aquí quedaríamos que ninguna de las dos es correcta. Gracias.